Luego de un descenso desde el 2015, hoy, 2022 y en lo que va del año en curso, podemos decir que en el municipio de Mariño va creciendo la actividad económica y el otorgamiento de licencias de actividades económicas. En años anteriores se habían otorgado 216 licencias de actividades económicas, pero hubo un cese en ese mismo año de más de 300 licencias de actividades económicas. En lo que vamos de año, te digo, pues hemos otorgado ya 319 licencias de actividades económicas nuevas y apenas llevamos un cese de 32, es decir, apenas el 10%. Esto se traduce en confianza, en confianza en la gestión que estamos haciendo en el municipio. También queríamos comentarles respecto a la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, recién aprobada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, donde queremos hacerles una propuesta para nuestro municipio Mariño. Proponemos hacer de nuestras avenidas insignes, que son la 4 de mayo y Santiago Mariño, el Centro de Servicio Financiero de la Ley de Zonas Económicas Especiales de la Isla de Margarita. Porque para nadie es un secreto que en estas dos grandes avenidas funcionaba la banca en pleno, como también debemos recordar que en su momento funcionaron casas de cambio, funcionarios, oficinas de seguros y subsidiaria. Es decir, contamos con la infraestructura necesaria para que estas grandes avenidas sean el centro financiero de la Ley de Zonas Económicas Especiales de la Isla de Margarita. Nosotros en el plan de gestión tenemos previsto lo que es la Escuela de Emprendimientos y Oficios. Ahí pues nosotros vamos a formar emprendedores y en su momento nosotros vamos a apoyarlos a ellos con microcréditos para que ellos puedan crecer. También es importante resaltar que con esta nueva Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales pues se va a abrir más lo que es la inversión no solo nacional y local, sino también la inversión extranjera que esto va a apoyar y va a impulsar a que se creen más áreas de ese sentido. Ese plan debería o estaría contemplado dentro de lo que es la Ley de Zonas Económicas Especiales que seguro va a haber un beneficio para estas grandes industrias que son de nivel nacional y de nivel internacional. Acuérdate que pues estamos recién viendo la aprobación de esta ley y tenemos inclusive que hondar en ella para ver los beneficios. Ya serían acuerdos, digamos, nacionales, pero sin duda aquí en el municipio las puertas están abiertas también para hacer cualquier tipo de acuerdo de incentivos tributarios o de permisologías que sean necesarias para el desarrollo y el crecimiento económico de cualquier empresa que quiera venir a invertir acá en el municipio. El Gobernador del Estado de Nueva Esparta ha tomado esa iniciativa y bueno, vamos a esperar que él tenga las conversaciones, digamos, pertinentes con el Gobierno Nacional para lograr que se reactive lo que es ese puerto crucero del puerto de la mar. Sin duda alguna nosotros también estamos prestos para trabajar en conjunto y de la manera más armónica para lograr pues que devuelvan ese puerto de la mar no solo el municipio de Mariño, porque es donde está localizado, sino al Estado de Nueva Esparta. Eso sería de un beneficio importantísimo para toda esta región insular.